Sí, lo vamos a revisar. No tenía yo conocimiento. Hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan. Bueno, ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte. Bueno, antes era un desorden el gobierno, porque cada secretaría hacía lo que pensaba era su función o responsabilidad. Ahora no, sobre todo en lo que perjudica a la gente. Es muy claro que en seguridad pública, cuando se reunían el secretario de Marina, el secretario de Defensa, el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Gobernación, pues de vez en cuando y no actuaban de manera coordinada. Ahora es distinto. Nos reunimos todos los días, de lunes a viernes, y tomamos decisiones de manera conjunta. Gracias. 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 Gracias.